Hola que tal Víctor, gracias por tu compra Aquí tengo el celular que hiciste favor de adquirir Esta es su caja La caja pues está un poquitito maltratada Porque ha estado en bodega Te voy a enseñar el celular como está Vamos a sacar de su caja Y aquí está Así luce El manual es un manual original Viene todavía sellado de fábrica Si, te puedes dar cuenta Es un manual bien grueso Parece un libro Y es el celular Todo es nuevo Trae hule protector Todavía la pantalla si puedes ver aquí Y así luce Está totalmente nuevo Trae manos libres Todo es nuevo Todavía vienen sellados así Como salieron de la fábrica Así viene Su cargador Su pila Si, una pila muy buena Muy Muevo todo Que vamos a hacer Me gustaría ponerle un chip Es un chip moderno Te puedes dar cuenta de los nuevos Es 4G Y ver que funcione Para abrirlo Esta pestañita se le oprime Y se baja No me acuerdo si es bajar o subir Ah, es subir, perdón Se sube Sube la tapita El chip se mete Aquí está incluso el dibujito Así entra Una vez que entra Aquí hay un tope donde atora A la hora que lo saques Hay que Apaletar ese topecito Y sacar el chip Porque si no No va a poder salir Ok Luego Esta es la pila Va en esta posición Así Ahí queda Se vuelve a tapar Se cierra Ya hizo click ahí Para encenderlo El celular se le oprime Aquí arriba Si Aquí Se le pone tantito la uña Y ya está encendiendo Ahí está Ya puedes ver Dice Telcel Dice Telcel Y tiene señal Y si te das cuenta La pila Mira marca todo Y eso que Vaya Ya tienen bastante tiempo Estos celulares Quiere decir que la pila Funciona perfectamente Porque retiende Toda la carga Mira Y tiene mucho tiempo Que los tengo ya Vamos a hacer una llamada De prueba A este número de chip Para ver que el celular Funciona correctamente Si Al celular Del que voy a hablar Le voy a poner altavoz Y voy a Dejarlo por acá cerca Ok Entra la llamada Se puede ver Está vibrando Y tocando Voy a contestar acá Bueno 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 Ok Está funcionando Perfectamente Voy a colgar acá Ahí está La llamada Está terminada Ya te das cuenta No pierde la señal Dice Telcel Y sigue con señal Aquí nos podemos Ir a menú Si Y aquí nos podemos Meñar En el menú Ok 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 Sale Pues sería todo a la prueba de funcionamiento Si puedes ver el celular está en perfecto estado Y así te lo voy a enviar Te mando saludos y hasta luego